La resiliencia es la capacidad que tenemos de superar las adversidades que se nos presentan en la vida. Es la capacidad de asumir los grandes retos día tras día con la valentía de superarlas y aprender de ellas de forma que podamos sobreponernos de manera exitosa a pesar de las heridas que puedan dejar en el tiempo. Es importante afrontar las adversidades con el convencimiento de que podemos superarlas, que a pesar de su fuerza nosotros tendremos el valor de resistir sin dejarnos vencer, siempre con un pensamiento positivo hacia lo que enfrentamos conscientes de que saldremos adelante. Las personas resilientes no son escasas, esta capacidad está en todos. La tarea es desarrollarla con actitud y firmeza. Debemos procurar además educar a las nuevas generaciones con la convicción de que son más fuertes que las adversidades que se les puedan presentar. Soy saludable cuando cultivo mi capacidad de resiliencia.